Hola amigos, estamos en un nuevo video de... ¡Sagustime! En el día de hoy vamos a salvar a Santa Claus de... La teacher. Porque la teacher atrapó a Santa Claus. Y vamos a arreglar la carroza. Sí, la carroza para... Mira. ¡Ah! Tiró una caña. ¡Se acabó la nación! ¡Ah, mira! ¡Qué mal! Lo atrapó. Listo. Vamos a recoger las herramientas. Entonces necesitamos un martillo. Sí, un martillo. Y necesitamos clavos. Sí. Para... o puntillas para poder arreglar la carroza. Porque como la carroza se cayó al suelo, se dañó. Entonces, listo. En el cuarto de herramientas ya tenemos nuestro martillo. Pero chicos, acá no pueden fallar. Tienen que tocar el timbre. Porque ahorita vamos a necesitar unas zanahorias que están en la cocina. Las zanahorias son para los renos. Y si no... Y si no timbramos, la teacher nunca va a salir de la cocina. Entonces es obligatorio timbrar para que ella vaya hasta la puerta principal. Mientras nosotros tomamos las zanahorias. Y mientras ella va a la puerta principal, vamos a ir por las puntillas al cuarto que ella tiene otras herramientas. Listo. Mira, así vamos. Mira, mira las puntillas. Listo, tenemos las puntillas. Vamos. Vamos a ir por las zanahorias a la cocina. Las zanahorias a la cocina. Pero nos toca ir súper rápido porque la teacher, si ven que la teacher ya está en la puerta principal. Si no hubiéramos tocado el timbre, estaría en la cocina. Listo. Ya tomamos las zanahorias. Pero ¿sabes? ¿Qué? Lo que... Mira, viene, viene para la cocina. Lo que sabes. ¿Qué? Lo que nos da decir que sabes. ¿Qué? La teacher está bastante claro porque a ella no le gusta la Navidad. Ay, a la teacher no le gusta la Navidad. ¡Ah, viene para acá! Tenemos que salir por esta puerta. Sí. Antes de que nos vean. No, no, no. Va a entrar por esta, ¿cierto? No. Sí, va a entrar por esta. Nos toca salir por esta escondidos. Ay, sí. Vamos, vamos, vamos. Uh, sí, ahí vamos, ahí vamos. Uf, ¿viste que sí entró por la puerta del comedor? Sí. Casi nos atrapa. Listo, chicos. Entonces ahora tenemos que ir a arreglar la carroza. Sí. Ah, necesitamos este disco. Es importante que agarren ese disco porque Santa Claus está desmayado y tenemos que ponerle música navideña para que se despierte. Ay, no se vea. Ay, no se vea. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ay, ¿viste un trineo? Ahí estaba el Santa Claus. Ahí estaba el trineo. No, ahí están los reúneos. Espera, se vea que nos va a agarrar. Ay, me caí. Me caí, me caí, me caí, me caí. Nos va a atrapar. Corre, 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 corre. Corre, corre. Nos va a atrapar. Ahora se va a subir las escaleras. ¿Será que sube las escaleras? Ay, saltemos, saltemos. Ella no sabe subir las escaleras. Ay, yo no sabía. Nos va a atrapar. Nos va a atrapar. ¿Quién corre más rápido, la ticha o nosotros? Nosotros, ¿qué? Sí. Corre, 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 corre. ¿Ella no puede subir las escaleras? No. Entonces escondámonos acá arriba. Yo confío en que no pueda subir las escaleras. No, mira, no las subió. Sí, por eso te dije acá, no las podía subir. No pudo subir las escaleras. A ver, tiremos, no arriesgamos la vida. No, ya no podemos arriesgar la vida ni el juego. Tenemos que ir a despertar a Santa Claus y tenemos que arreglar el trineo. ¿Y dónde está Arria? En el sótano, lo tiene atrapado. Ay, sí, en el sótano. Porque en el sótano también tenía el mimo, ¿te acuerdas? Sí, en el sótano también tenía el mimo. No, arreglemos esto. A ver, entonces tenemos que poner las puntillas y luego con el martillo. Vamos con el martillo. Eso es eso, ahí vamos, estamos oprimiendo. ¡Oprime, oprime, oprime! ¡Oprime, por favor! ¿Listo? Lo arreglamos. Sí. Ahora tenemos que poner las zanahorias para que nuestros renos vengan a comer y estén en la carroza. Pero si esto es un remo. ¡Ay, llegaron como cuatro remos a la vez! Dos, eran dos. ¿No viste que el otro voy apareciendo como triple? Dos. Ahora vamos a ir a despertar a Santa. ¿Santa dónde está? Pero como la tícher está en la cocina, no podemos entrar por la puerta trasera. ¿Sí ves por qué toca timbrar al principio del juego? Porque es que ella se la pasa en la cocina y no sale de la cocina. Es fundamental timbrar. Ahora vamos a ir a despertar a Santa. Seguro se queda el día hasta la noche y se duerme ahí en la cocina. Yo también creo que se duerme ahí en la cocina. ¿Por qué cómo se va a quedar todo el día? Porque es que le muere más allá. Míralo, allá se vive en la cocina. Listo. Vamos a ir al sótano a despertar a Santa. Vamos. Ahí está. Ay, ¿por qué las sierras nos las traen? Míralo, ahí durmiendo como un pacha. Sí. Está durmiendo como un pacha. Despierte, Santa. Despierte. Bueno, vamos a ponerle música para que se despierte, ¿sí? Sí, música. No, es al disco. Ay, no está. Ahí está, vamos. Póngamolo ahí. Se está despertando. Tenemos que ir antes de que la tícher nos agarre. Nos va a encontrar, nos va a encontrar. Mira, viene bajando, viene bajando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos va a encontrar, nos va a encontrar. ¿Será que nos ve o no? Santa despertó y se escapó en el trineo Chicos, no olviden Suscribirse Y activar La campanita De notificaciones Para no olvidarse de ninguno de nuestros videos Y no olviden dejar sus comentarios si les gustó este video Adiós